¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche! ¡Ahora que el carmín tiene el fiel de tu noche!